El servicio de acción de gracias por los 70 años del reinado de Isabel II no contó con la homenajeada, quien ya había anunciado anoche que debido a un malestar no asistiría a la Catedral de San Pablo. Sin embargo, tanto británicos como extranjeros estaban a la expectativa del regreso de Harry y Meghan a un evento oficial de la familia real, dos años después de que decidieran dar un paso al costado en la Casa Winsor. La llegada de los duques de Sussex a la Catedral de San Pablo fue aplaudida por muchos y abucheada por otros. Bueno, la verdad es que están agradecidos de que Harry y Meghan hayan venido porque ya ves que había una como controversia, pero pues ya todo está muy bien, todos felices. Familia unida, vamos a decirlo así. Yendo en orden de sucesión al trono británico, el príncipe William, acompañado de Kate, arribó después de su hermano menor. Pues se veía así la gente toda muy emocionada y pues creo que está de festividad lo que es Londres. El príncipe Carlos fue el encargado de representar a su madre en este servicio religioso al que asistieron 2.000 personas de todos los sectores de la sociedad británica. William y Kate se sentaron en la nave derecha de la iglesia, mientras que Harry y Meghan en la izquierda, así que en ningún momento las dos parejas tuvieron que saludarse o cruzar miradas. Una vez terminado el servicio religioso, algunos miembros de la familia real, entre ellos William y Kate, participaron en una sencilla recepción en la sala de eventos del Kid Hall.